Bueno, no me diga eso, ¿eh? ¿Qué cosa? No me diga que usted me está contestando. Ah, sí, ¿cómo no? Lo hice poner su propósito porque dije, es un hombre tan ocupado, tan importante en el programa, y no me va a contestar. Pero me siento muy orgullosa, señor. Lo escucho desde que ahora sí, como dicen los muchachos de ahora, desde que era chavita. Desde la hora del granjero y todos los programas que tenía en la XW. Yo me fui a vivir mucho tiempo a Durango, y por allá le escuché. Y bueno, es la maravilla que usted me haya hecho el favor de contestar. Qué bueno que seamos conocidos ya de tiempo. De muchos años. ¿Y cómo se llama? Muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Hermoso. Yo nunca creí que llegara a estos alboles de vida. Pero, pues, bueno, es un estímulo para seguir viviendo. Claro. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Guadalupe Hernández, mes. Guadalupe Hernández. ¿Y para qué nos llama Guadalupe? Para felicitarlo, pero también para solicitar una cancioncita. ¿Cuál? Es una de María Teresa Lara, pero también es como de Agustín. Y se llama Mía Nomás. Ah, cómo no. Con todo gusto y gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Buenos días. Y no ven con ese ánimo. Gracias. Claro. Bueno, más que lo que nos pagan aquí es el ánimo que ponemos porque hacemos lo que nos gusta. Bueno, mitad y mitad. ¿Están pagando? Sí, sí. Dícenme. Claro. ¿Tú no has cobrado? No, voy a pasar por la caja. Bueno. Estás pagando el noviciado. Sí, cuando empieza uno a chambear, fíjate, muchos muchachos o muchachas se quejan de que no les pagan o les pagan tan poquito que no es realmente una recompensa a lo que hacen. Pero se aprende y eso es parte de la recompensa. Ahora se aprende a desempeñar alguna tarea y entonces ya tiene más armas el aspirante. Y lo pagas a veces con labores extra. Los chavos ahora les dices, vente, aquí vas a aprender. Oye, hace falta que le traigan un café a alguien que llega a... No, ¿yo cómo voy a traer un café si yo soy licenciado? Oye, pues, y uno, cuando uno es dueño de un negocio, tienes que abrir, tienes que cerrar, tienes que barrer, tienes que hacer de todo. Cuando tú llegas a un trabajo y te dicen, órale, pues trabaja, ¿no? Adelante. Y yo cuando llegué al programa allá en la otra estación, me dijeron, pues adelante, órale, ponte a cantar y a tocar. Pues yo sabía que iba a cantar y me gusta mucho, ¿no? Tocar y cantar y acompañar muchachos. Y cuando llevo mi sueldo, dije, ay, mamacita, me dio tanto gusto recibir algo que yo no esperaba, ¿no? Me lo llevé a la casa. O como dice Manelic, ¿no? Llegan y no observan, ¿no? O si ven que están haciendo algo más, no se acomiren a hacer algo más para aprender. Simplemente se dedican a ver y a decir, bueno, pues soy licenciado y yo no puedo... No puedo sacarle punta a los lápices porque se ve mal, ¿no? Es un ejemplo. Busca cómo flotan esas notas en el aire, cómo palpitan las cuerdas desde su interior. Guadalupe Hernández Mesa, ahí está su canción con Carlos González Tamagotchi. Guadalupe Hernández Mesa, ahí está su canción con Carlos González Tamagotchi. Guadalupe Hernández Mesa, ahí está su canción con Carlos González Tamagotchi. Que nunca te alejes de mí Que sean tus palabras las dulces Promesas que yo te pedí Que rasgue tu pecho la queja De mi alma como una canción Que no me traiciones Que me lleves dentro como una obsesión Yo quiero pedirle a la vida Clemencia una vez, nada más Y que ella en voz baja te diga Si acaso me ha visto llorar Llorar de tristeza Llorar de alegría Mirándote ajena Sintiéndote mía Pero mía no más Llorar de tristeza Llorar de alegría Llorar de alegría Mirándote ajena Sintiéndote mía Pero mía No más ¿Cuántas tendrá la Adán? Sí Yo creo que ni Ni las conocemos todas Porque si a lo que he escrito Todavía mucho mucho más de lo que Había un reto ¿no? Había un festival Una presentación teatral No sé qué En donde se proponían cada semana Escribir una canción Sí, había una Especie de concurso Y entonces ahí llegaban Los gallones A estrenar su canción Pero pues también Estos programas de ellos ¿no? De Agustín y de De Cricrito también tienen esos retos ¿no? Estrenar canción cada programa ¿no? Ah no, no sabía Sí No, esto era en un teatro Ni siquiera se transmitía Un teatro De variedades Pero imagínate Así Escribir una canción así de Casi casi de a destajo ¿no? Sí Cricri y Agustín Sí ¿Entraría Juan Gabriel también? No 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 Bueno, quién sabe Qué 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 le exigiría a la compañía Con la que estaba ¿no? Porque a veces Son compromisos ¿no? Estrenar Hacer discos Determinado tiempo ¿no? Y estrenar canciones ¿no? Quién sabe si él le tenía Eso Hay un compositor brasileño Que también compite ¿no? En cuanto a sus éxitos Roberto Carlos Sí Sí ¿Sí? Que usa una prótesis en una pierna Que perdió y le tuvieron que amputar En un accidente Pero ese también tiene Una cantidad increíble ¿no? De éxitos Sí Y muchos éxitos Sí Porque uno dice tendrá cinco Diez No, sí tiene varios éxitos Aquí María Grieber No, sí Yo creo que es más calidad que cantidad ¿no? Sí Pero con mucha calidad Sí, es cierto No, precisamente yo iba a decir eso Que tiene pocas que son realmente éxitos Pero pues que no pasan de moda ¿no? A comparación de Roberto Carlos Que tiene muchas, muchas Es que depende cómo te lo pida la compañía Y cómo las cantes Y a qué te dediques Este español que se acaba de morir O que cumpleaños hace poco ¿Qué pasó? ¿Pérez Botija? ¿O cómo se llama? Rafael ¿Pérez Botija? Y si tiene ¡Uf! Y le grabaron todos casi Sí Y yo creo que ese sí hace una cada semana En sus tiempos más Fructíferos ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum!